Para entender cuál es el modelo que se está planteando en esta parte, en los lineamientos, estos aspirantes podrían por la mañana ir a una sesión del Congreso, inclusive presidir la sesión del Congreso, por la tarde acudir a un evento proselitista de su frente contra México y por la noche injuriar al presidente. Y el presidente de la República no tendría la posibilidad de hacer ninguna referencia en su conferencia mañanera a esa situación y por supuesto no tendría derecho a ejercer el derecho de réplica en este modelo que se está planteando. Ahora sí que ni mandado a hacer para los aspirantes de la oposición, golpear al presidente y permanecer en la completa impunidad. Por eso la resistencia a pedirles expresamente la renuncia a Santiago Krill y Xochitl Galvez para que ya dejen el cargo, para que suelten ya el hueso y se vayan a hacer sus recorridos sin recursos públicos. Y segundo, la gran contradicción que representa que no quieran que Xochitl Galvez y Santiago Krill dejen el puesto, pero sí ordenan silenciar a todos los servidores públicos para que no puedan hacer mención de estos personajes. Y no hay que ser inocentes, esta disposición tiene destinatario particular que es el presidente de la República para que el presidente no pueda referirse a ellos, aun cuando, según su modelo, ellos tienen la posibilidad de seguir siendo servidores públicos y por tanto deberían estar sujetos a la crítica de cualquier persona, incluida el presidente.